A ver cuántos vídeos hacemos hoy. Vale, bien, bien, bien. No está baneando. Vamos a asegurarnos de no banear a Muffin. Lo malo es que hay mucha mierda open ahora. Pero bueno. Sí, que no sé quién coño es, Miguel. Ah, y lo banea. Perfecto, tío. Perfecto, tío. No te voy a decir en quién me voy a cagar de tu familia. Pero como sé que me están mirando, en tu puta madre me cago, tío. En fin. Hicimos un que, bris, tío. Encima joderme vídeos. El pedazo de subnormal este, tío. O sea, lo humillo en la partida anterior. Me nipea, me gostea. Y me intenta joder vídeos, tío. Este pago, ¿qué coño es, brother? Te voy a subir simplemente para humillarte, tío. Y para reírme de ti. Que eres tonto, lo que es. Pero tonto, tonto, tío. No tengo ni puta idea, tío. Yo antes sabía quién era todo el mundo. Ahora no sé quién es nadie. Hacenme los minis. No me pido. Que lo he visto ahí invadiendo. Vamos a bokear aquí. No sé si le da para... Darse aro o algo. Vamos a hacer los minis aquí también. Y siguiente wave. No sé si el tío... Ah, el tío se ha ido azul. Lo ha hecho. Qué bien. Está cuajado. ¿Quién no? Bueno, Free Red. La verdad es que le ha salido muy bien el invade. Le está saliendo muy bien el gosteo a este colega. Es que lo que te... Tú imagínate, tío. Un martes después de comer. Vuelves del trabajo. Y lo primero que haces es comer. No friegas. Te metes en duel. Ves que Julio está en streaming. Vienes aquí a ghostearle. Baneas. No baneas ningún pick. El último baneas a Mucen. Te pillas un Kepri. ¿Esto es real? Pregunto, ¿eh? A lo mejor no. A una simulación. ¿Lo podré one shotear con la ulti? Casi. Bueno. Me sirve. La verdad. Yo tenía que vaquear. Ah, bueno. Él también. Pensaba que no. Lo que pasa es que comió la 12 y se levantó la 5. Ya. Bueno. Si te piensas que no te voy a subir a YouTube el vídeo este, te equivocan mucho, TX. Te equivocan muchísimo, loquete. Lo voy a subir igual y me vamos a reír todos de ti, tío. Para que vean lo fracasado que eres. Ahora métete en la Murph y vuelves a gocearme. Que vas a volver a perder. Porque tengo que jugar un puto Kwan. Así que... Picha por lo menos esperados a que tengas que jugar Arti o Atlas, ¿sabes? Pero con una Nubi me va a gocear, tío. A ver si esto es lo más estúpido que hay. Si te he matado sin ítem, con una habilidad. En fin. Nueva serie, correcto. Duelo abecedario. Y por fin... Por fin puedo jugar a Musen. Aleluya, tío. A ver. Vamos a tener que ver la esparción un poquillo más. Bueno. A ver qué tal la partida. La verdad es que es un matcha complicado, ¿no? Lo siguiente. Contra un vaca churra con a Musen. No le puedo meter mucha presión en early. Tampoco le puedo ganar el late si el tío se hace un flopón de primero y demás. Pero bueno. Al menos he podido jugar el puto a Musen. Algo es algo. Vamos a ir poniendo colmenas por aquí y tal. Va a ir llenando esa mierda. Ahora que podemos poner como máximo... Ah, 11. Pensaba que eran 12. Bueno. Aún así está bien. Vamos a ver qué se cuece. No sé si me quiere venir a invadir o no. No sé si las colmenas actúan como wards. No sé si las tiene que romper o algo. Para que actúen como wards. Pero bueno. Vamos a hacer esto de mientras. Supongo que el día habrá empezado en el red o algo. Vale. Perfecto. Ah, no he empezado aquí tampoco. Vale. ¿Por qué está tan low? Bueno. Free red, supongo. Hostia, ¿esto qué es? Dice, bueno. Ya que no he pusido con vacasura, me vi un ovo. Ya sabemos por qué está tan low el cabrón. Hostia, el puto Álvaro está jugando desde el móvil, cabrón. Qué locura la switch, ¿eh? Me he esperado un match más complicado, la verdad. Pero bueno. No se puede hacer nada. Le llamo en la first. Le hago un bling de primero. Supongo que no tarden en ganar. De momento llevo una partida que no es bonus track. Y he ganado en 10 minutos. Así que... Voy a poner esta aquí para baitear un poquillo. Vale, vámonos andando. A ver si me salta o algo. Vale, bien. ¿Se está subiendo el 2? ¿Por qué se ha curado tanto, tío? A lo mejor se está subiendo el 2. Por lo menos, si me ha aparte de YouTube, en kick. Kick barra julio punto com. Bueno, bien. Hostias. ¿Qué lag? No sé si el tío se ha quedado AFK. Supongo que sí. Joder, he ganado en 2 minutos. He tardado. Ah, ¿no? Digo, he tardado una hora y media en poder jugar a Muzhen. Y he ganado en 2 minutos. Menudo gatillazo, cabrón. Pero no. Ha seguido jugando mi compa bien. Iba a hacerme un trance. Pero mejor me hago el... Mejor me hago el dummy y ya está, ¿no? Total. Me falta un partner de slots. Eso mismo. Estaba pensando yo. Voy a hacer el breath play, pero solo para el cooldown. Luego no sé si me daré el Jotunz o no. Supongo que no. Fade non-non y ya. ¿En Twitch no prendes? Sí, enchufo. Enchufo de vez en cuando. Ahora nada más que estoy haciendo en kick. Sí, pero porque tengo menos tiempo y no voy a enchufar en las dos. Vamos a pokear aquí un poquillo. Y vamos a ver si podemos robarle eso. Vale. ¿Cuánto MP5 da el dummy? No sé si 30 o algo así, ¿no? 20. No sé si es que ha desplazado a los minions con el salto y los minions la han pegado a él, pero no he esperado a matarlo. Y una pregunta. ¿Por qué coño se me muere la torreta? No estoy entendiendo. O sea, la torreta, la colmena. Este cabrón está jugando desde la Switch, ¿eh? Nueva serie. Duele a Becedario, tío. De momento, bueno, están saliendo partidas un poco pochas. Pero es lo que hay. Estoy jugando picks que están bastante OPs. Ya me tocará jugar Artio y demás. Ahí ya va a ser más divertido. Está haciendo ahora el stone cutting. A lo mejor es un equinox. Espero que no. Voy a quedarme aquí ya. A ver si le puedo tirar el fénix. Voy a poner una por ahí. Está subiendo ese el puto 2, tío. Está bien. Joder. Bueno. Partida raruna, la verdad. Partida raruna. La mezclaré, supongo, con... La mezclaré, supongo, con el... Con el game de... De Aokuan, que también durará... Un minuto. ¡Gracias!